Mi nombre es Estefana Jiménez, pertenezco al grupo Vida Universitaria, me encuentro en segundo semestre de Ingeniería Industrial y ha sido una experiencia inolvidable. Por medio de ese grupo he podido crecer personalmente, he podido conocer personas de diferentes facultades, ha habido campamentos y por medio de esos campamentos podemos integrarnos, conocernos, jugar, disfrutar y más conocer esos valores que la universidad quiere que tengamos presente en nuestra vida universitaria. LUMERAC, ¡vamos a vivir!